Muchas gracias, Joaquín, por tu presentación, por la invitación y gracias a todos los responsables del Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada que me han brindado la oportunidad de estar con ustedes y gracias a todos ustedes por su presencia aquí para escuchar la ponencia que me corresponde presentar ante todos ustedes que es la mediación en el ámbito contencioso administrativo y el proyecto que se está realizando en la Fundación Balsaín y no es solamente la Fundación Balsaín, sino un conjunto de personas con mucha vocación en el sistema alternativo de resolución de conflictos en el ámbito judicial y que han colaborado muy intensamente en desarrollar este proyecto, al igual que instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o las administraciones públicas de Las Palmas de Gran Canaria. Desde luego, la cuestión de la mediación en el orden judicial contencioso administrativo no es una inercia ni un capricho de determinadas personas que en la inercia de otro tipo de mediaciones que se han venido desarrollando en España, pues han pensado en la idea de decir bueno, pues venga, en este camino de mediaciones vamos a incorporar también la mediación administrativa, incluida la mediación contencioso administrativa. La mediación contencioso administrativa es una realidad, vamos a explicar por qué, y es una realidad pero que tiene su antecedente en muchísimo trabajo realizado, es decir, muchísimo trabajo de estudio jurídico y estudio técnico para ver si realmente la mediación administrativa como sistema de resolución alternativa de conflictos tiene cabida desde la perspectiva de la legalidad administrativa y desde la legalidad constitucional. Por eso, lo más importante cuando se iniciaron los trabajos para ver si era posible introducir este sistema en este ámbito, pues había que ver todas las limitaciones desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico que nos podíamos encontrar. Y desde luego nos hemos encontrado con muchísimas situaciones por parte de determinados actores y determinados operadores jurídicos que en principio no podían entender que un sistema de esta naturaleza se podía incorporar dentro de lo que es el sistema jurídico administrativo. Es un sistema basado en la prerrogativa, en el acto unilateral y en la potestad administrativa, es la vertiente del ejercicio de actos de autoridad y de actos de gestión. Por lo tanto, sí que nos hemos encontrado en principio con una oposición con determinados sectores que en principio no podían entender, por ejemplo, sectores como los letrados de los abogados del Estado o los letrados de determinadas administraciones públicas, que su respuesta era nosotros somos la legalidad, nosotros defendemos la legalidad y por lo tanto tenemos una relación clientelar con la administración y nosotros no vamos a practicar ningún tipo de componendas de ninguna naturaleza que vaya en contra o que intente romper toda la estructura administrativa que está configurada, como sabemos, con la tradición, como ha señalado Joaquín antes, del derecho francés, donde realmente tenemos unos orígenes muy asentados sobre esos elementos que, según Alejandro Nieto, implican una gran comodidad para los administradores porque el derecho administrativo es un derecho muy cómodo, está muy bien estructurado y tiene unos sistemas de garantías perfectamente establecidos que generan seguridad desde dentro, pero hacia afuera genera lo que se ha venido a considerar como una crisis administrativa por los sistemas de los recursos, tal y como están configurados, por los retrasos en el funcionamiento de determinados servicios públicos, por el estereotipado sistema en responder a los sujetos privados o a los administrados o a los ciudadanos en los procesos de impugnación y por la mecánica reiterada de considerarse, y es cierto que está la garantía judicial y la garantía del proceso, pero como comentábamos antes cuando hemos estado reunidos, efectivamente, cuando la Administración no responde a la resolución administrativa y se justifica en el silencio, muchas veces desde nuestra experiencia nos dicen bueno, pero es que ya tienen los tribunales, claro, es que el problema sería que no pudieran ir a los tribunales, por lo tanto nosotros tenemos que permanecer en silencio porque tenemos problemas estructurales y problemas de funcionamiento, y para nosotros eso es una carga y necesitamos unos tiempos específicos que se van mucho más allá de los tiempos legalmente establecidos. Bien, quiero decir con eso que efectivamente hemos encontrado determinadas situaciones de oposición, pero que poco a poco, poco a poco, se han ido resolviendo y se han ido resolviendo porque desde la inercia de la Fundación Balsain, que fue donde se empezó a configurar este sistema de resolución de conflictos, pues hemos tenido respuestas muy interesantes, como puede ser la intervención directa del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial ya estaba trabajando sobre la incorporación de los distintos sistemas de mediación en el ámbito judicial, pero la mediación contencioso-administrativa no estaba configurada, no estaba en la idea del Consejo en incorporarla. Pero tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con la vocal Margarita Uría, que fue vocal del anterior mandato del Consejo General del Poder Judicial, y abrimos un proceso de trabajo con distintos operadores jurídicos, en los que estaban el abogado general, el abogado jefe general, el fiscal general del Tribunal Supremo, magistrados del Tribunal Supremo, catedráticos de universidad, en fin, que la idea era, bueno, pues reunir a todo un conjunto de especialistas en el orden jurídico-administrativo que pudieran trabajar sobre la base de un proyecto que nosotros ya habíamos elaborado, que era un proyecto de bases, donde ya prácticamente teníamos elaborado un sistema de cómo podía funcionar en el régimen jurídico-administrativo y en especial en el contencioso, y estuvimos trabajando durante un año para que ese proyecto, bueno, pues viera la luz, si era posible, si era posible. Y, efectivamente, como les comentaré más tarde, pues el proyecto se aprobó, se aprobó con bastantes enmiendas, lógicamente, enmiendas presentadas por los distintos actores que participaron en los trabajos y en el estudio de las bases que habíamos presentado, y desde luego la facilitación del Consejo General del Poder Judicial ha sido imprescindible, importante y necesaria, y lo sigue siendo porque todavía estamos en un proceso de implementación de la mediación en el ámbito contencioso-administrativo. La doctrina, el legado, las normas del régimen jurídico-administrativo, pues ya con bastante acierto académico las ha expuesto nuestro profesor Joaquín, y, efectivamente, nosotros tenemos una legislación muy básica, es una legislación de mínimos, tanto en la Ley de Procedimiento Catalana como en la Ley de Procedimiento Común, donde la Ley 3092 recogía los dos artículos, el artículo 88 y el artículo 107. Uno era un artículo relacionado con la terminación convencional, donde la doctrina ha reconocido que la terminación convencional es una vía, como había comentado, la terminación convencional no es mediación, como ha señalado Joaquín, pero es una vía para encontrar acuerdos que lleguen a la terminación convencional. Es decir, la importancia de los sistemas de resolución de conflictos no es tanto cómo terminan, es decir, no es tanto si terminan en una transacción, si terminan en un desistimiento, si terminan en una renuncia de las partes en el procedimiento, sino cómo se ha resuelto ese problema para buscar una solución en la que las partes busquen un resultado que consideren adecuado a sus intereses y a sus percepciones. De tal manera que en la terminación convencional está implícita la mediación, aunque no se mencione, pero está implícita porque la mediación, bueno, pues en nuestra doctrina tiene una tradición relacionada con el derecho material pacífico y con el derecho procesal litigioso, pero desde luego la mediación es un contrato, es un contrato atípico, pero forma parte de la tipología de los contratos a los que se le reconoce una base fundamental, que es el principio de libertad contractual. Y la mediación, todos sabemos, y además uno de los requisitos que contiene la mediación en todos los ámbitos, es que no es obligatoria, es voluntaria. Sabemos que ahora estamos en un proceso en el que parece ser, muchos de ustedes son mediadores y estamos en la dinámica de hasta dónde llega la voluntariedad de la mediación. La voluntariedad de la mediación, pues yo creo que llega hasta la posibilidad de decir sí o no a una propuesta o a una discusión en el margen de una negociación, pero la voluntariedad está en el tener que acudir a un proceso previo informativo. Bueno, ahí está el debate. El debate parece que va dirigido a que realmente no se considere que se vulnera el principio de voluntariedad por el hecho de que las partes acudan a una fase informativa. De hecho, ayer en el periódico del Mundo, el ministro de Justicia catalán dijo que está valorando seriamente la posibilidad de introducir en la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles una modificación en la que se exprese o se defina la voluntariedad de la mediación en este concreto momento procedimental. Por tanto, la doctrina legal yo creo que también ha ayudado, pero lo que ha ayudado y digamos que la explosión o el Big Bang, el Big Bang, perdónenme la expresión, que ha generado que la mediación administrativa esté hoy funcionando de esta manera ha sido la recomendación que también ha citado Joaquín, que es la recomendación 9-2001 del Consejo de Europa de resolución alternativa de conflictos entre la administración y los sujetos privados. En esta recomendación yo tuve la oportunidad de participar en muchas fases de los trabajos que se realizaron en este año, entre el año 2000 y 2001, y fue una participación decisiva de muchísimos especialistas de derecho administrativo de toda Europa donde llegaron a reconocer, partiendo ya de una tradición que venía del derecho francés en los años 90, que partió de un documento muy importante que lo elaboró el Consejo de Estado francés que se llama Régler autrement de conflits y que ahí recogía las posibilidades de resolver los conflictos entre los ciudadanos y las administraciones públicas a través de los distintos sistemas de resolución de conflictos como son la mediación, la conciliación y el arbitraje. Y a partir de esta recomendación ha sido cuando esta explosión ha tenido un diferente matiz según los países que han venido considerando la oportunidad o la procedencia de incorporar los sistemas de mediación. Les diré una cosa. El único país que no ha reconocido que la mediación está integrada en la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en la directiva del 2008, que tiene su apoderamiento en esta ley, ha sido España. Es más, España ha dicho en la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles que, artículo 2, quedan excluidos, en todo caso, la mediación con las administraciones públicas. Claro, uno se queda realmente con la sensación de que el legislador, quizás por un apremio legislativo, porque es cierto que lo había, porque estábamos ya fuera de plazo para cumplir el mandato de la directiva 2008, o 52, pero es verdad que sí, este apremio lo que hizo era recortar de plano una disposición transitoria que decía que se incorporaba la mediación administrativa, tanto en la vía administrativa como en la vía de la jurisdicción contenciosa, pero ello a través de la modificación del artículo 77 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que recoge la conciliación intraprocesal. No se sabe por qué, pero en el último momento recortaron esa disposición transitoria que nos había venido también a todos los que ya estábamos pensando que efectivamente esta directiva también reconocía el régimen jurídico-administrativo como aplicable para la mediación. Pero no fue así, no fue así porque en realidad lo que decía la directiva es que no se aplicara en particular a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos. Y luego añadía a los actos yuri imperie. Pero claro, ¿qué son los actos yuri imperie? No nos vamos ahora y hay personas mucho más destacadas para explicarlo. Pero claro, los actos yuri imperie hoy en día es un concepto jurídico indeterminado que ha tenido unas grandes modificaciones por lo que respecta al régimen jurídico-administrativo y que se tradujeron en los actos de autoridad y los actos de gestión y luego los actos de autoridad pues tampoco son tan actos de autoridad hasta tal punto que, por ejemplo, en el régimen jurídico francés pues los actos de autoridad han ido relacionados exclusivamente con los actos en donde hay disponibilidad o no hay disponibilidad. Pero no realmente los actos estricto sensu en los que el poder público es el que dicta resoluciones administrativas. Por lo tanto, lo que nosotros hemos interpretado como una prohibición absoluta de que la mediación pueda estar integrada en la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, los demás países como pueden ser Francia, Italia, Alemania, todos los países del este, los nuevos países configurados por la ruptura del régimen soviético, todos tienen un sistema de mediación administrativa. De hecho, hoy he presentado hace muy poquito un trabajo de derecho comparado sobre los distintos sistemas de mediación que hay de derecho administrativo en los países europeos y todos, absolutamente todos, mencionan la directiva 2008 y la ley suya propia de mediación en asuntos civiles y comerciales que ellos han dictado en su país. Bien, ¿qué ocurrió en Francia? En Francia se incorporó una modificación en el Código de Justicia Administrativa en virtud de la directiva de 2008 para reconocer la mediación administrativa en los conflictos transfronterizos y eso lo que hizo fue que modificaran su Código de Justicia Administrativa. Pero en Francia lo que han hecho ha sido, pues han llegado muchísimo más lejos porque en estos momentos, que hace realmente dos semanas, pues el legislador francés ha dictado una ley que es la ley 2016-1547 de 18 de noviembre de 2016 de modernización de la justicia del siglo XXI. Bien, aquí, sin prejuicio de que han hecho una modificación muy profunda sobre los distintos órdenes jurídico-administrativos, pues esta ley implica una modificación del Código de Justicia Administrativa donde incluyen la mediación administrativa en sus dos vertientes, es decir, la mediación convencional, que es la equiparable a la mediación nuestra del artículo 88 de la Ley de Percibimiento Común y del artículo 107, hoy artículo 86 y 112 respectivamente de la Ley 39-2015 y ellos han incorporado un sistema de mediación muy abierto, es decir, aquí no han pensado en mencionar actos de iuri imperi, sino sencillamente han pensado en un conjunto genérico de potestades de mediación en el régimen jurídico-administrativo que abarca esencialmente aspectos que tienen que ver con la planificación, que tienen que ver con el fomento y que tienen que ver con relaciones basadas en temas como función pública o temas relacionados con urbanismo o temas relacionados con extranjería. Pero, en fin, la verdad es que es una realidad que implica que realmente sea el propio juez, en el caso de la mediación intrajudicial, el que decida realmente cuáles son los casos que puedan proponerse para derivar asuntos en el ámbito contencioso-administrativo a mediación. Con lo cual, está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo en España. Me explico. En España, el proyecto de mediación en el ámbito contencioso-administrativo lo que pretendía es, sobre la base de ese artículo que establece la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, que es el artículo 77, intentar ver las expectativas que, desde esa perspectiva, podía dar el hecho de integrar otras figuras de resolución alternativa de conflictos, como puede ser la mediación. Y nadie ha puesto ninguna objeción. De hecho, en el proyecto de mediación contencioso-administrativa que se ha aprobado, se ha hecho mención al artículo 77, a otras disposiciones también, como las relacionadas en las que establece la justicia administrativa, y también las disposiciones de la Unión Europea, como esta directiva a las que he hecho alusión. Hasta tal punto que, como les decía antes, hay una doctrina judicial que ya está elaborando resoluciones judiciales sobre la base del artículo 77. Hay varias sentencias en el orden judicial contencioso-administrativo y hay alguna otra sentencia del Tribunal Supremo que se la dejo al magistrado César, que seguramente tendrá muchísimos más datos para comentar cómo ha influido también esta jurisprudencia en el hecho positivo de que el sistema de mediación intrajudicial puede funcionar sin oposición y sin merma ni menoscabo del principio de legalidad y del principio de legalidad contractual. Bien, antes de continuar a desbrozar un poco cómo ha sido el proceso de mediación contenciosa, sí que nosotros queríamos destacar un elemento muy importante y es que la mediación es el género y no es la especie. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque generalmente, desde el punto de vista académico, se ha intentado construir un concepto de mediación quizás un poco estricto, que desde el punto de vista académico convenía, porque en la doctrina de los conceptos siempre es importante conservar la norma y el concepto fundamental, pero sí que es verdad que en la práctica, en el desarrollo de los procesos de mediación, pues hemos visto que hay que alargar mucho más lo que puede ser el concepto de mediación en cuanto a que podemos hablar de mediación con la ayuda o con la colaboración de las partes, podemos hablar también de la mediación evaluativa. La mediación evaluativa también es mediación, pero la mediación evaluativa se traslada ya a otro concepto de elemento de composición, como puede ser el arbitraje, o se habla también de mediación. Es decir, que en el régimen jurídico administrativo nosotros lo que hemos utilizado es un concepto básico de mediación en la que se entienda que la mediación es un medio de composición, un medio de resolución de litigios entre dos o más personas regidas por el derecho administrativo, en las que a través de un proceso contestado y con la intervención de un tercero facilitador, se logra un acuerdo con criterios adaptados al régimen jurídico administrativo, por eso se llama mediación administrativa. Pero la mediación es el género, es decir, no buscamos un concreto tipo de mediación porque desde luego desvirtuamos lo que es el concepto genérico que se desprende de un régimen que en España lleva funcionando desde hace muchos años. Y antes estaba poniendo el ejemplo de que nosotros en las partidas teníamos sistemas de mediación, se hablaba de la medianería y que era un régimen de sistema de composición que estaba perfectamente integrado en la terminología jurídica. De hecho, y perdónenme que les comente esta anécdota visual que yo he tenido cuando estuve leyendo el libro de la Celestina, pues la Celestina con todo lo que tenga de composición literaria, Fernando de Rojas, que por cierto es un gran jurista, hace en la Celestina un examen perfecto de lo que es la mediación. Es decir, y dice, esta señora era mediadora cuando se dan determinadas circunstancias, distancia del que ruega al rogado, intentar facilitar la composición entre las personas y cobrar por el trabajo realizado. Y esto lo dice la Celestina, yo me quedé impresionado. Claro, porque efectivamente esto no hace solamente destacar que efectivamente había una técnica que era la medianería y que la Celestina era una medianera, una profesional, sino destacar que efectivamente Fernando de Rojas vivió en la época en que las partidas ya tenían elementos de composición. Bien, quiero decir con esto que nosotros ahora mismo estamos buscando una terminología originaria de la mediación basada en una doctrina norteamericana que es perfecta y que es muy avanzada. Francia también tiene un sistema de composición muy específico que no tiene nada que ver con el norteamericano, pero nosotros creo que debemos buscar nuestro propio concepto, nuestra propia identificación con una mediación que nos vaya al uso. Es decir, necesitamos un traje de la mediación que por lo menos en el contexto del régimen jurídico administrativo nos vaya señalando cuáles son los elementos, las materias y los ámbitos en los que nosotros podemos trabajar. Y hasta ahora en los procesos de mediación que hemos realizado pues hemos estado viendo determinados perfiles que nos hacen tributarios de una mediación en el campo, por ejemplo, de la responsabilidad patrimonial o una mediación, pues por ejemplo, en el ámbito de los aspectos de contratación administrativa o una mediación también en aspectos derivados con las relaciones de trabajo entre los funcionarios y las administraciones públicas. Por ejemplo, el móvil es un elemento muy importante para trabajarlo sobre la mediación administrativa. La mediación no es un sistema dirigido a descargar a los tribunales, no se puede concebir la mediación como un elemento basado en el problema estructural que sufre la administración de justicia. La mediación no es un sistema de composición propio y que es complementario, ni siquiera es alternativo a la justicia, es complementario a la administración de justicia. Y es una herramienta para cooperar con la buena administración. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, la buena administración es un concepto que ya venía incorporado en la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa del año 56, pero se ha ido acomodando a los estatutos de autonomía. Por ejemplo, el Estatuto de Cataluña tiene una exigencia y un principio de buena administración en el funcionamiento de las administraciones públicas, pero esto tiene su origen en el artículo 42 de la Constitución Europea, donde reconoce la exigencia del principio de buena administración. Y buena administración no tiene nada que ver con legalidad. Es decir, no tiene que ver la buena administración con los actos que diste la administración pública de una perspectiva de la rigurosidad de la regla jurídica, sino tiene que ver con la mejor decisión posible que pueda adoptar la administración. Pero tanto en los aspectos reglados, en los aspectos discrecionales o en cualquier aspecto que tiene que ver con la idea de planificación o con la idea de los servicios públicos. Y la idea de la buena administración, por eso se integra en la mediación, porque la mediación permite dar distintas respuestas a las varias alternativas que puede dar el derecho en la solución de los conflictos. Bien, aquí he hecho un mapa de cómo puede… Es decir, a qué campos puede dirigirse y de qué manera puede utilizarse la mediación administrativa en cada uno de los escenarios en los que el régimen jurídico administrativo se mueve. Tenemos en primer lugar una mediación administrativa que está relacionada con los actos y con la vía de hecho. Este tipo de mediación es el tipo de mediación que caracteriza, yo creo que es el buque insignia de lo que puede ser la mediación en el régimen jurídico público, donde se está valorando si se puede mediar en el ámbito de la potestad reglada, porque realmente, bueno, la potestad reglada, efectivamente hay determinadas situaciones en las que se dan unas reglas fijas absolutamente no negociables, donde hay parámetros que tienen que ver con la relación numérica, con límites. Por ejemplo, no se puede hacer mediación con el intento de que en una oposición a una policía, por ejemplo, se le permita acceder con un límite de estatura, por ejemplo. Es decir, no, ahí no hay mediación, 1,70 o parámetro y medidas fijas en el ámbito urbanístico. Pero sí que, y esto lo han dicho catedráticos muy prestigiosos, pues Sánchez Morón decía que en las potestades regladas siempre hay un ámbito discrecional en el ante, en el quiz, en el cómodo, en el post, y porque realmente siempre hay criterios de interpretación dentro de lo que son el ámbito de las potestades regladas que permiten dar la solución más justa y más adecuada. Incluso a lo mejor hay otra solución distinta de la que puede, en principio, parecer que está configurada desde el ejercicio de las potestades regladas. Es decir, puede ser que el problema era otro, lo decía Oriol antes, que gracias a la mediación, y eso es verdad, que nosotros nos hemos dado cuenta, hemos dicho, si es que el objeto que se está planteando aquí no tiene nada que ver con el problema, si el problema es otro. Les voy a poner un ejemplo. Yo, en un caso de extranjería, yo tuve que mediar por un empresario catalán, por cierto, que era constructor de instrumentos musicales y que había vendido un instrumento musical a un ciudadano mexicano. El ciudadano mexicano tenía que venir a España. Pero el ciudadano mexicano era un músico que no sabía los requisitos que tenía que tener para entrar en territorio nacional y no dejaban pasar. No dejaban pasar porque no tenía el billete de vuelta, no tenía el dinero exigible, que es mucho dinero que hay que tener, son 60 euros diarios, si vienes a España el que tienes que tener. Por lo tanto, las exigencias, y entonces este señor no podía entrar, pero la queja no la ha planteado el ciudadano mexicano, la queja la ha planteado el ciudadano catalán. Y dijo que él necesitaba hacer esa transacción porque él necesitaba entregar ese instrumento y recibir el dinero por ese instrumento. Entonces, claro, el problema que nosotros le planteamos a la comisaría de extranjería, oiga, es que aquí no hay ningún problema de extranjería, este señor no tiene ningún interés en entrar aquí. Este señor lo que quiere es hacer una transacción, ¿no? Ni potestades arregladas, nada. Lo que hay es favorecer la necesidad de una persona que la Constitución le reconoce el derecho a la actividad empresarial y no se puede poner un límite a una persona. Por eso yo también quería decir que dentro de lo que son los elementos arreglados, pues también está la ponderación, y la ponderación es un instrumento jurídico al que también habéis aludido esta mañana. Y la ponderación también sirve para ver cuáles son los intereses en juego y los derechos en juego. Y desde el momento en que se sabe que los intereses, por ejemplo, en este concreto negocio, no están en el interés público del régimen de extranjería, sino están derivados en que se puede resolver desde otra perspectiva la necesidad o el problema que se dirime en este concreto conflicto, pues te das cuenta de que efectivamente eso un juez no lo puede haber resuelto, porque el juez habría dicho que no puede entrar. Pero al final este señor entró desde unos criterios maximalizados, de una interpretación en el sentido más favorable a los derechos que se ventilaban en ese proceso. Y este señor entró, porque también en el ámbito de extranjería hay distintos aspectos que tienen que ver con razones humanitarias, es decir, el régimen de extranjería es un régimen muy estricto, pero siempre hay determinados conceptos jurídicos indeterminados que modulan muchas veces las cuestiones que hacen que los problemas que puedan parecer irresolubles se puedan resolver. Y en eso la mediación tiene muchísimo campo. La mediación interadministrativa pensamos que tiene un campo muy importante porque hay muchísimos entrecruzamientos de competencias entre distintas administraciones en muchos campos, pero, por ejemplo, instrumentos de planificación en el ámbito urbanístico. Por ejemplo, nosotros en Madrid ahora mismo tenemos un problema importante que parece que se empieza a resolver, que es el nudo norte de Madrid, donde están implicadas tres administraciones, que es la administración estatal, Fomento, la administración autonómica y el Ayuntamiento de Madrid. Y están realmente con unas discusiones tremendas que parece que se puedan resolver. Pero la mediación puede perfectamente integrarse dentro de este sistema, entre otras cosas, porque cuando hay problemas entre administraciones, como ustedes saben, el recurso de alzada no está permitido en las administraciones públicas. Y, de hecho, ya hay una jurisprudencia bastante reiterada, que precisamente por ese hecho de que las administraciones no pueden interponer recursos de alzada hay que facilitar unos instrumentos de composición entre las administraciones para que sean ellas las que resuelvan los asuntos que tienen relacionados con estos ámbitos de planificación, urbanismo, etcétera, etcétera. Y en el ámbito sancionador también hemos visto que, y aunque lo tenemos que decir con muchísima prudencia, pero sí que es verdad que el ámbito sancionador, de hecho la nueva ley de procedimiento común, establece un sistema de determinación convencional en el ámbito sancionador, y eso es muy positivo porque realmente también en el ámbito de la ley de defensa de la competencia hay un sistema convencional en el ámbito sancionador, como ustedes saben. Y nadie ha dicho nada, pero las personas que se oponen frontalmente a la intervención de la mediación en el régimen sancionador o en el disciplinario, desde luego que tienen que ver que ya hay otros sistemas que reconocen precisamente la determinación convencional y dentro de la determinación convencional es posible que se puedan acomodar distintos sistemas de mediación para estos casos. La mediación administrativa normativa también es un tema muy interesante que lo ha incorporado o lo está intentando incorporar a nuestro sistema Julie Ponce a través de un libro muy interesante que se llama Negociación de normas y lobbies y Julie Ponce hace un trabajo magnífico sobre, al hilo de todo lo que se ha trabajado ya en mediación, muy actualizado, de que, señores, en los reglamentos y en los anteproyectos de ley hay que buscar técnicas de mediación porque, y aquí sí que no tenemos experiencia propia y aquí sí que tenemos que buscar en los Estados Unidos, porque hace un desarrollo fantástico sobre cómo funcionan los sistemas de mediación y de resolución de conflictos en el ámbito de la potestad reglamentaria de los Estados Unidos, que considera, a través de una técnica muy elaborada, que pueden incorporarse también en las técnicas de la potestad reglamentaria de la Administración, cuando ya, efectivamente, también nuestra ley de procedimiento reconoce la obligación de pedir información a las partes sobre determinadas disposiciones generales. Y, por último, pues la mediación administrativa de derecho privado, pues que es cuando la Administración se desenvuelve sobre los criterios que antes delimitábamos en las actividades de gestión de la Administración, es decir, la gestión cuando la Administración actúa sobre la base del derecho privado o la del derecho mercantil. Y todas estas actividades recaen sobre la jurisdicción o sobre la justicia administrativa. Sobre la jurisdicción, ya lo hemos dicho, a través del artículo 77 y sobre la justicia administrativa, pues hay todavía un campo de trabajo muy poco desarrollado, pero donde pensamos que se pueden ir poco a poco estableciendo proyectos. Y, naturalmente, el Ombudsman. El Ombudsman es el primer mediador desde hace ya muchísimos años que funciona como tal en el régimen jurídico-administrativo y, desde luego, el aprendizaje de las actividades de mediación que han realizado los Ombudsman en Europa dan un ejemplo de que, efectivamente, se puede incorporar este sistema al ámbito de la justicia administrativa y en el ámbito de los recursos. Bien, el proyecto piloto de mediación contencioso-administrativa, como les señalaba antes, partió de un conjunto de bases que fueron desarrolladas a través de unas mesas de trabajo formadas por juristas de reconocida competencia y, al final, se aprobó el proyecto de tal manera que eso dio lugar a que se formulase el primer convenio de mediación intrajudicial contencioso-administrativa entre el Consejo General del Poder Judicial y la Fundación Balsair. Para ello, también, había que intentar poner de acuerdo a las administraciones autonómicas y, para eso, pues, tuvimos que ponernos en contacto no solamente con las administraciones autonómicas, sino responsables de la judicatura que conocieran cuál era la intención del proyecto y que, lógicamente, se implicaran en facilitar la posibilidad de derivar en contencioso-administrativo asuntos a mediación. Y César, pues, es una de las personas que se implicó abiertamente en Canarias para favorecer lo que ya se había convenido con el Consejo y, al mismo tiempo, procurar que otras administraciones autonómicas se adhirieran al convenio que nosotros habíamos firmado para que estuvieran perfectamente identificadas en cualquier asunto que se pudiera producir en cada una de sus administraciones. Por lo tanto, el convenio dio lugar a que se incorporara un proceso de trabajo destinado a formar a los mediadores que se habían propuesto en Canarias. Se hizo un proceso de formación en el que, bueno, pues, se explicaron las distintas técnicas de mediación posibles en el régimen jurídico-administrativo. Se les facilitó también un conocimiento de cómo era el sistema de mediación dentro de la especialidad del régimen jurídico-administrativo. Y también hay algo muy importante y que esto ha sido uno de los elementos fundamentales para que no haya discusiones por cuanto que, efectivamente, el derecho administrativo sí que exige, desde nuestro punto de vista, unos conocimientos de los mediadores en la materia de la que pueda tratarse. Pero, claro, el derecho administrativo no solamente tiene el derecho relacionado con esas actuaciones que modifican las situaciones jurídicas individuales de los sujetos privados, sino que también tiene un ámbito de aplicación muy extensa en el que tienen cabida, pues, arquitectos, tienen cabida policías, tienen cabida ingenieros, tienen cabida médicos, estamos hablando de mediación sanitaria en el ámbito del régimen jurídico-público, tienen cabida todos los que trabajan en temas prestacionales, asistentes sociales, psicólogos. Es decir, que no está cerrado el sistema de mediación administrativa, porque, claro, la mediación administrativa parece que es, en su conjunto, pues, parece que es un régimen jurídico muy técnico, y es verdad, y muy arreglado, pero también es verdad que ofrece un campo de posibilidades muy extensas, porque en el ámbito de la discrecionalidad sí que todos estos operadores de distintos ámbitos de trabajo pueden perfectamente incorporarse a la mediación. Y, por lo tanto, nosotros hemos querido defender también la posibilidad de que la mediación fuera una oferta muy amplia a todos los profesionales, eso sí, con sus conocimientos y con su título de mediación, como no podía ser de otra manera. Bien, voy a ir ya muy rápidamente, pero sin que el ámbito de materias mediables en el régimen jurídico-administrativo esté acotado por los mínimos requisitos que se hayan puesto en los procesos de mediación que hemos hecho, sí que el ámbito formal de la mediación está relacionado en los casos en que esté permitida la transacción, como ha señalado muy bien Joaquín, y luego en los supuestos de terminación convencional, el artículo 86, 94, que es la potestad sancionadora, y 91.1, que es el régimen de la responsabilidad patrimonial de la ley 39 de 2015, como sustitutivo de los recursos administrativos, ya lo habíamos dicho, en las potestades discrecionales de la Administración y en la fijación de los hechos controvertidos de las potestades arregladas. Pero lo más importante es el ámbito material de la mediación que se ha elegido y además que es como está funcionando en el proyecto piloto que se está desarrollando en Canarias y es en ejecución de sentencias, que es la determinación de la forma de ejecutar determinados contenidos que aparecen en la parte dispositiva de las resoluciones judiciales, pero que no aparecen perfectamente delimitados y que hace falta establecer un sistema de negociación para ver cuál es la concreta resolución que se puede aplicar al caso concreto. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, se está hablando mucho ya de mediación comunitaria, ya se está hablando en muchos ayuntamientos que están realizando sistemas de mediación para resolver estos problemas. Porque, claro, cuando se han incorporado distintos sistemas de mediación en el ámbito de la administración municipal, decían, no, no, solamente es mediación por ruidos, por ejemplo, por contaminación acústica, pero cuando haya problemas entre los particulares, ¿no? Es decir, el vecino que tiene un piano sonando a las 12 de la noche. Pero, ¿qué quiere decir? Que ahí hay una intervención también pública y administrativa y esas actuaciones que hay desde el principio que pueden ser situaciones jurídicas privadas, es decir, una contienda entre dos personas, al final, quien decide es el ayuntamiento, que es el que tiene la potestad para dictar una sanción y, por lo tanto, se ha implicado también. Entonces, en estos sistemas de mediación hay que también entender que la mediación administrativa también se puede incorporar en estos sistemas en los que, en principio, parece que es un problema jurídico privado, porque, en realidad, la administración es la que tiene la última palabra y es la responsable también de que estos acontecimientos se puedan producir o no. Y, por eso, estos sistemas nuevos son los tipos de mediación. Incluso hay un ayuntamiento aquí en Cataluña que ha comenzado a trabajar en este tipo de sistema de mediación y está empezando a funcionar con bastante éxito. Inactividad de la administración la vía de hecho, el silencio administrativo, por ejemplo, adopción de medidas en la potestad disciplinaria, como les había comentado antes, legislación urbanística, medioambiente, ordenación del territorio. Estos ejemplos, por ejemplo, son los ejemplos que vamos a traer a colación que se han realizado en Canarias, es decir, son aspectos relacionados con contrataciones, con régimen urbanístico y con aspectos que tienen que ver con planificación urbanística. En fin, lo importante de destacar en el ámbito de la mediación es que es un proceso en el que en España estamos empezando, pero sí que es una realidad que está funcionando, es decir, que lo que pretendíamos desde el ámbito institucional y desde el ámbito de la fundación es que se construyera el sistema, se elaborara peldaño a peldaño que funcionara y que el avión despegara del suelo, el avión ha despegado del suelo, ahora hay que montarse, pero el avión ha hecho su vuelo, es decir, se ha remontado, ha realizado sistemas de mediación, hemos comprobado y se ha aceptado, por cierto, el Ministerio de Justicia en el proyecto de modificación de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, dijo que la mediación administrativa a través de un informe que le presentamos desde el Consejo, que la mediación administrativa era viable jurídicamente y era un sistema legalmente reconocido por el derecho administrativo, eso lo dijo el Ministerio de Justicia en un informe en la ley de calidad, la ley de evaluación de la justicia contencioso administrativa. Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar es que necesitamos mirarnos a Europa, en Europa, porque en Europa están realmente, sobre todo en Francia, haciendo unos sistemas de mediación en el ámbito de la jurisdicción contencioso administrativa muy amplios, en materias muy amplias y donde cada día nos estamos sorprendiendo y creo que hay que hacer un seguimiento importante. En Alemania, los 16 Landes de Alemania, todos tienen un sistema de mediación en la jurisdicción contencioso administrativa cuyos mediadores son jueces de carrera que están específicamente destinados para tareas de mediación en las sedes de los juzgados. En Inglaterra hay un sistema de mediación también muy curioso, pero en Inglaterra interesa no solamente resolver el problema, sino que también en Inglaterra lo que interesa es que la administración pida perdón al administrado cuando se ha equivocado y eso lo consideran como un elemento fundamental de la mediación y también consideran como un elemento fundamental de la mediación y se ha comentado aquí esta mañana es que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos de manera directa y que le vean la cara a los que administran, porque realmente nosotros hemos hecho pruebas con abogados del Estado en su posición de defensores de la administración con jueces y la opinión de todos los que han intervenido como partes en un proceso de mediación ha sido cuando al ciudadano le ves la cara y ves el problema que te planteas se te ocurren muchas soluciones y muchas de ellas distintas a las que realmente ofrece un ordenamiento jurídico interpretado de una manera muy estricta y otra segunda conclusión es que debemos intentar y luchar para que la ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles ahora que parece que se va a abrir el melón incorpore la mediación administrativa porque no es lo mismo que nosotros estemos hablando todavía de construir una cesta con estos mimbres tampoco es que tenemos que decir que ya tenemos una ley o que ya tenemos un sistema mínimo de mediación tanto en el ámbito jurídico administrativo como en el ámbito de lo contencioso administrativo y nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos